Es un gusto estar recibiendo al presidente del directorio de Antel, mi amigo Gurméndez, que nos está visitando por Paysandú. Visita Paysandú que, más que visita, son buenas noticias también que trae, ni siquiera anuncios, son concreciones, de hecho vamos a estar mañana junto con él, él dará obviamente más detalles, vamos a estar inaugurando en un punto, pero va a ser de forma simultánea seis antenas, nuevas antenas, en donde se va a estar robusteciendo, se va a estar mejorando sustancialmente la conectividad, diríamos en pequeñas o pequeñísimas localidades del interior del departamento, que son las que sabemos que más sufren, más pasan mal con este tema de la conectividad, en cada recorrida que uno hace ahora y que hacía antes en otros roles que nos tocaba ocupar, el tema de la conectividad es un tema que la gente nos hace ver, nos reclama, nos pide, y la verdad que es una gran cosa que, bueno, Antel ha sido sensible al reclamo, y no solo sensible sino en cuanto a decir que lo va a hacer, sino que ya lo hizo. Así que mañana estaremos ahí, que hay que decir una cosa, para la gente de la ciudad capaz que no es una noticia que a muchos les pueda mover la aguja, pero para la gente que vive ahí, que recién me estaba contando alguna anécdota de cómo le cambia la vida a gente que está en Artigas, me decía él, son cosas que vienen muy bien. Así que tiene otras cosas para decir, pero la verdad que Paisandú contento de tenerlo hoy acá, Presidente, contento de dar este salto, primer paso, va a haber otros pasos más el año que viene, Antel está con alguna mira también ambiciosa en cuanto a mejorar la conectividad en las rutas nacionales, me decía, todos padecemos cada vez que vamos a Montevideo, que hay determinados puntos en los que lamentablemente también hay problemas serios de conectividad, ya nos dijo que están trabajando seriamente en eso, así que bueno, confiamos en su diligencia y en su ejecutividad para dar respuesta a eso. Así que los sanduceros estamos agradecidos con usted y bueno, le damos la palabra. Bueno, muchas gracias, señor Intendente, señor Secretario General, a todos, gracias por estar aquí. Como decía el Intendente, si algo sentimos desde el primer día de la gestión, cuando asumimos la responsabilidad, fue el clamor del interior del Uruguay a propósito de un rezago y un déficit que existía en materia de conectividad. Está muy claro que en todo el territorio del interior del país existían situaciones que había que subsanar con claridad. El directorio, desde el primer momento, se abocó a trazar una serie de planes en nuestro inventario de objetivos estratégicos vinculados a esto, que en materia del interior fundamentalmente atacó los siguientes aspectos. El primero y quizá el más sensible desde el punto de vista social y el más dramático, porque lo desnudó la pandemia, o sea, lo exhibió la pandemia, fue el de las localidades rurales del interior profundo, de todo nuestro país. Porque allí los compatriotas radicados en esos lugares no tuvieron la oportunidad durante la pandemia de estudiar, de hacer trámite, de entretenerse, de conectarse con la gente, porque de un día para otro la conectividad pasó a ser la vida misma de la gente. Y ellos quedaron como ciudadanos casi desconectados, no del mundo, desconectados del Uruguay. Esta situación definió un proyecto ambicioso de Antel en su rol de empresa pública, que era la de que realmente Antel, para ser de todos, tenía que llegar a atender a estos uruguayos. Y muy especialmente a aquellos niños, muchachos de la educación pública del Uruguay, que no estaban pudiendo ni siquiera acceder a los contenidos educativos. Hicimos un acuerdo muy importante con ANEP, con el presidente ANEP, con Robert Silva, para de alguna manera conseguir las locaciones en estas localidades, para poder instalar nuestras radiobases y nuestra infraestructura. Y nos planteamos el objetivo de llegar a 50 localidades del interior en el año 2021, y creo que son otras 40 y pico en el año 2022. Y por ahora venimos con el relojito, controlándolas una a una, y creo que vamos a cumplir en diciembre a poder poner ese indicador de 50 localidades del interior rural, que es un mensaje creo que muy potente, un mensaje de una empresa pública que paga una deuda moral con esos uruguayos, porque los debe atender, y que pone a los ciudadanos en una condición de equidad, de equidad, porque no por vivir más lejos de donde se toman las decisiones, haya uruguayos que sean más privilegiados que otros, pone a los niños de la educación pública en la vanguardia, y en ese proyecto es el que estamos, y es el que nos trae a Paisandú, porque en el día de mañana de esas 50 que estaban en el objetivo, hay 6 que están aquí en Paisandú, que son La Tentación, Araujo, Ceballos, Cañada de Arroyo de... No, Cañada de Pueblo es para el año que viene, la que tenemos este año es Puntas de Arroyo Negro, Villa María, Teatucura, que es un reclamo muy fuerte que hemos sentido de la gente de la localidad, y bueno, la tentación lógicamente, que es donde vamos a hacer la ceremonia simbólica, de estas 6 en un solo día, que creo que es un mensaje potente, de esta mirada de énfasis en el interior, con impacto social para una empresa pública. La otra cosa muy importante fue, en materia de infraestructura, también que haya un desarrollo de la fibra óptica, el interior del Uruguay también tiene un rezago, igual que los barrios periféricos de Montevideo, que también lo tienen, y donde estamos trabajando, donde hay ciudades enteras que no tenían fibra óptica, y lo que es peor, ciudades donde una parte de la ciudad tenía fibra óptica, y estaban en el primer mundo, y otros estaban en el régimen de la conexión de cobre, que era otra cosa, y eso era socialmente muy irritante, ustedes que circulan y conocen el interior, de repente había ciudades donde de la vía para el norte eran fibra óptica, de la vía para abajo eran de cobre, o de Avenida Albariza para un lado, y aquí en Paisandú pasaba lo mismo, lo que es el norte de Paisandú, o había situaciones como Guichón, donde no había fibra óptica en la ciudad, o como Pan de Azúcar, donde no había fibra óptica, o como Río Branco, donde no había fibra óptica, o Laguna Merín, donde no había fibra óptica, o Tarariras, donde no había fibra óptica, o Rosario, o Nueva Palmira, donde había una parte sí y una parte no. Entonces, este año 2021, hemos decidido destinar el 86% de nuestro presupuesto para infraestructura de fibra óptica en el interior. Y entonces, de alguna manera, eso también nos trae a Paisandú, porque estuvimos hoy por Guichón, y en 15 días, o quizá menos, vamos a tener el 100% de la fibra óptica en Guichón, y antes de fin de año, seguramente para diciembre, vamos a tener completado en Paisandú Norte la obra de fibra que la acabo de ir a visitar y que viene avanzando muy bien, y vamos a tener el 100% también de fibra óptica en Paisandú. Y nuestro plan es para el año 2023, en todo el país, sustituir las 147.700 conexiones de cobre que aún subsisten, que son precisamente las más difíciles, las que fueron quedando para atrás, y sustituirlas a todas por fibra óptica. Y en Paisandú nos quedarían, para el año que viene, es nuestro objetivo para el año 2022, terminar la fibra óptica en Quebracho, en Termas de Guavillú, y en Piedras Colorado, que serían las 3 localidades urbanas que deberíamos completar. Así que con eso quedaría Paisandú el 100% con fibra óptica de lo que es la planta urbana propiamente del departamento. Y también en materia rural, en Paisandú, para el año que viene, igual que estas 6 localidades que anunciamos hoy, que mañana se inauguran, pensamos resolver el tema de Lorenzo Geyres, pensamos resolver el tema de Soto, pensamos resolver el tema de Sauce del Burucayupí, pensamos resolver el tema de Colonia Paisandú, y me queda Cana del Pueblo, que también se va a resolver. Y con eso creo que vamos a tener, atendiendo a aquellos pueblos más chiquitos y que están más necesitados para el año 2022. Las inversiones este año en Paisandú, de Antel, en materia de infraestructura, van a ser de 3.300.000, y el año que viene serán aproximadamente de 2.500.000 de dólares. Así que esos son un poco los planes. Las realizaciones, como se decía, de las que estamos concretando en este año, y de lo que son nuestros proyectos para el año que viene. Y por supuesto que la visita del señor Intendente, no me voy exento de una larga lista de cosas que habrán visto, que he tomado nota, de situaciones y cosas que son necesidades del departamento, de la Intendencia, de Paisandú y de otras localidades, igual que los concejales, que bueno, trataremos de ver. Pero de eso se trata la cercanía, de venir a escuchar y ver dónde están los problemas y ver cuáles se puedan resolver y cuáles no. Pero en ese sentido, hemos estado también visitando a nuestros funcionarios, que ahora por suerte nos podemos mover y podemos circular y podemos tener ese contacto humano y personal con todo el mundo. Antel tiene desafíos importantes para el año que viene. El gobierno le ha dado un apoyo sustancial al aprobar un presupuesto de inversiones de 172 millones de dólares para el año 2022. Ese presupuesto incluye estas obras de infraestructura, incluye también el salto tecnológico de 5G, que es la nueva tecnología de celular que se va a venir en los próximos años. Así que tenemos una agenda bien ambiciosa de desarrollo para los próximos tiempos. Ese era un poco lo que tenía para comentar, pero por supuesto que estoy, o estamos supongo, para contestar si hay alguna consulta. La portabilidad numérica es un derecho que se ha consagrado en la ley de urgente consideración y que supone algo bastante claro en lo que es un mayor grado de libertad para elegir del cliente o del ciudadano. Es algo que está instaurado, creo que en casi todos los países del mundo, y el Uruguay es de los últimos que viene a instalar esto, supone que el cliente puede elegir un operador telefónico de celular sin tener que cambiar su número de teléfono. O sea, no es más que un derecho adicional o un grado de libertad para el ciudadano, que al final es el gran beneficiario de la norma. La norma está pensada en un beneficio para el ciudadano en el sentido que va a tener, como decíamos, una mayor libertad de elección, y los operadores telefónicos, que estamos operando en competencia en el mercado telefónico, y que además no es ninguna novedad, porque la competencia en materia de celular en el Uruguay existe desde el año 2003, que hay tres operadores que estamos pujando. En la medida en que el cliente tiene un nuevo grado de libertad, tendremos que hacer el mayor esfuerzo para seducirlo, para que venga con nosotros ofreciéndole el mejor servicio, el mejor producto, el mejor precio, las mejores condiciones, y también, porque es lo que estamos haciendo aquí en Paisandú, la mejor cobertura territorial, la presencia en la mayor cantidad de lugares. Así que es un beneficio para el ciudadano y para el cliente, evidentemente, porque es un derecho más, o sea, no es un derecho menos, sino es un derecho más, y es un desafío para que los operadores telefónicos compitamos con este mayor grado de competitividad que esto trae. Y como sabemos los uruguayos, al final del día lo que ha pasado con la mayor competencia, particularmente, por ejemplo, en el celular, lo que hemos visto es que el mercado crece enormemente, en el Uruguay, todos los uruguayos tienen en promedio más de un celular por persona, existe una puja que hace que el ciudadano siempre trate de buscar su mejor solución, Antel, durante este periodo de competencia, ha sido capaz de innovar tecnológicamente, ha sido capaz de liderar, ha sido capaz de llegar territorialmente más lejos que los demás, así que está posicionada en la vanguardia en este tema, y nosotros debemos transformar esto en una oportunidad precisamente para demostrar que somos mejores y que los clientes nos elijan a nosotros precisamente porque somos capaces de llevarle el mejor producto y la mejor conectividad. Desde esa perspectiva es que nosotros vemos la portabilidad, que dicho sea de paso, ya se ha fijado una fecha el 27 de diciembre para que se empiece a operar con este nuevo régimen. Antel siempre fue una empresa que dio ganancias de las públicas, ¿qué perspectiva de cierre y tarifas de 2012? Bien, mire, Antel el año pasado tuvo los resultados operativos más importantes de casi creo que los últimos 11 años en materia de eficiencia y en materia de resultados. Fue el esfuerzo de una administración que trató de manejar los recursos y los dinuebles públicos con prudencia y con austeridad, en circunstancias bastante complicadas además para el Uruguay y eso ya nos permitió del año pasado llevar adelante un esfuerzo que llegó a las tarifas. Cuando uno analiza los precios que los uruguayos pagaron por el gigabyte en promedio, que es en definitiva la unidad de consumo de telecomunicaciones más relevante hoy en lo que usamos, que son los datos, el precio promedio del gigabyte en el Uruguay tuvo caídas en términos reales de casi el 36%, las más importantes de los últimos años. Eso se debió a un gran crecimiento del tráfico por un lado y a un gran esfuerzo de promociones comerciales que la empresa llevó adelante fundamentalmente además tratando de asistir la situación de emergencia sanitaria que vivía el Uruguay. Entre otras cosas, ustedes recordarán las promociones de gigas que se dieron el año pasado. Recordarán, por ejemplo, que en el mes de abril y de mayo de este año, cuando la pandemia nos convocó a lo que se llamaba en aquel momento blindar abril para tratar de que la gente no tuviera un costo económico mayor por cumplir con sus obligaciones sanitarias o por quedarse en su casa estudiando, se le decidió dar un bono de 40 gigabytes gratuito a todos los clientes de Antel Móvil de todo el país. Es decir, que estas promociones al final terminaron repercutiendo claramente en un precio que paga el cliente por cada gigabyte muy importante. Y seguramente cuando lleguemos al final del año vamos a observar precisamente esa realidad. y en términos de tarifas es evidente que uno siempre tiene que cubrir sus costos. El mayor esfuerzo para tener la mejor tarifa posible pasa por seguir administrando con austeridad, evitar los despilfarros, el relajo en el manejo de los dineros públicos, los excesos, que creo que es en la línea en la que nosotros estamos, una administración profesional. Pero además, y algo muy importante, en la medida en que hay cada vez más competencia, en la medida que el mercado de telecomunicaciones se vuelve más competitivo, el tema de la tarifa y del precio es el resultado precisamente de hacerlo de la mejor manera posible. Al final, siempre el beneficiario termina siendo el cliente, el ciudadano en este escenario y Antel va a enfrentar seguramente escenarios de mayor competencia, tanto en el terreno de telefonía celular, como en el terreno de internet, que sabemos que se están analizando medidas de cambio en este terreno. Eso quería preguntar, porque el grupo que hay en hace años que venía, venía para suministrar no solo el cable sino también la fibra en todo el Uruguay. Esa oferta de empresas extranjeras ¿en qué estaría? Es un tema que dependerá del marco jurídico que se termine adaptando, está en plena discusión todo el tema de la ley de medios, pero al final del día es una pregunta que creo que habría que dirigírsela a la unidad reguladora, a la URSEC, que es en definitiva junto con el Poder Ejecutivo quien va a tomar las distintas decisiones referidas al alcance de las licencias que se vayan dando. Pero como usted sabe esto es precisamente motivo de un debate y una negociación parlamentaria asociado al tema de la ley de medios sobre el cual evidentemente nosotros no podemos no tenemos arte ni parte digamos sobre cómo va a resultar finalmente ese marco que sí sabemos va a promover mucho mayor competencia en el negocio de banda ancha y creo que es una buena cosa para el ciudadano y un gran desafío para todos nosotros en Antel, para los administradores, los profesionales, los ingenieros y los funcionarios de que nos elijan precisamente por ser los mejores.